Vámonos al tercer tema de la serie que iniciamos, la serie Principios de Autoridad. Es muy importante tener esto muy bien entendido y definido para sabernos conducir en este mundo. Y el tema número tres lo he titulado, Debemos respetar el orden de autoridad. Bien, Dios es la máxima autoridad, eso ya lo dejamos bien claro, ¿verdad? Y Dios se reveló en las Escrituras como un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dimos toda una serie acerca del orden de Dios. Y Dios ejerce su autoridad con el propósito, pues, de gobernar y mantener el orden en el universo que él creó. Ahora bien, Dios con su autoridad, como creador y legislador, legisló y estableció leyes que hoy son de todos conocidos. En el pasado no, se fueron descubriendo poco a poco las leyes que rigen, pues, este mundo, como leyes de la física, de las matemáticas, de la química, etcétera, etcétera. Y Dios legisló y estableció esas leyes que rigieran, ahora sí que la creación material, física, visible o invisible para mantener un orden. Para eso son las leyes, para mantener orden. Ahora, en la creación angelical, Dios delegó de su autoridad a los arcángeles. Eso ya lo vimos hace ocho días, ¿sí? Entre ellos había uno, Luzbel, el portador de la luz, el más hermoso y el más sabio de todos los arcángeles que Dios había creado. Le delegó, entre otros, a él autoridad. Pero él se rebeló a esa autoridad y fue expulsado de los cielos. Eso nos lleva a una conclusión, que la rebelión a la autoridad de Dios jamás, jamás será tolerada por Dios. Nunca. Y el que la infrinja, como dicen por ahí, sea quien sea, caiga quien caiga. Porque Dios es un Dios de orden y no va a permitir que se violente su autoridad y lo que él estableció. Ahora, Dios en su soberanía, como Rey del Universo, estableció esferas de autoridad para mantener ese orden. De allí que el Dios soberano nos exige sometimiento por nuestro bien. Nos exige respeto a las autoridades que él estableció, porque él es un Dios de orden. Y el orden de autoridad, más o menos, es el siguiente. Número uno, Dios, la autoridad máxima. Número dos, la creación angelical. Fue la primera en la que depositó su autoridad. Y eso ya lo estudiamos. Pero luego ya en la creación terrenal, ahí vemos ya más delegación de la autoridad de Dios en el ser humano. Y la primera esfera de autoridad que Dios, a quien Dios le delegó, fue la familia. Fíjese qué interesante. Después fue la iglesia, como su reino. Y después fueron los gobiernos civiles que legislan leyes para beneficio de los habitantes de este mundo. Y de ahí se derivan otras esferas más de autoridad, de menor importancia podemos decir, pero que siguen siendo importantes. Trataremos en esta serie de hablar de todo esto. Romanos 13.1 dice claramente, Sométase toda persona. Y aquí habla de cristianos y no cristianos. El problema con los no cristianos es que a ellos les entra por aquí y les sale por acá. Pero a algunos cristianos parece que también les entra por aquí y les sale por acá. Nosotros debemos de ser ejemplo de sometimiento a las autoridades superiores o las que están encima de nosotros. Cualquier rango que éstas sean. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció las autoridades? Dios, porque es un Dios de orden. Dijimos que la primera esfera donde Dios delegó autoridad en esta tierra fue la familia. Efectivamente. Vamos a hablar un poquito de eso. Mire, todo comenzó delegándole al varón autoridad para gobernar la creación terrenal. En Génesis capítulo 1, versículo 28. Ahí nos habla de la creación del ser humano. Dice Génesis 1, 28. 1, 28. Es que no está ahí en el bosqueo que yo les mandé. Es Génesis 1, 28. Dice. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Fructificad y multiplicad. O sea, al hombre y a la mujer. Fructificad y multiplicad. Llenad la tierra. Mira lo que viene a continuación. Sojuzgadla. O sea, sometedla. Sométela. Y señorear. Señorear se puede traducir también como gobernar. Y solamente gobierna el que tiene autoridad. Entonces aquí vemos claramente que Dios le está dando autoridad a Adán y a Eva. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15. Dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Que era el paraíso. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara. Para que trabajara. Y lo guardase. La idea de guardar aquí es de atenderlo. De labrarlo. De protegerlo. Y Dios le delega esa autoridad. Tú vas a ser el mayordomo de la tierra. Tremendo, ¿no? Después viene la creación de la mujer. En Génesis 2.21. Que narra más, con más extendida la creación de la mujer. Y dice Génesis 2.21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, somos uno. Es parte mía la mujer. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ok. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos revela el orden de autoridad que Dios ha establecido en la familia. Dios jamás va a violentar ese orden de autoridad. Jamás. Dios no es voluble. Él es sí o sí. Y siempre mantendrá hasta el último día en este mundo del ser humano su orden de autoridad. Siempre. Vámonos al Nuevo Testamento un poquito. Había un desorden de autoridad en la iglesia de Corinto. Sucedía que las mujeres al escuchar el mensaje del Evangelio que el Señor nos daba libertad, lo tomaron un poco fuera del contexto. Y en las reuniones de los hermanos en Corinto, hablaban, gritaban, metían desorden. Entonces, pues los líderes ahí les decían que guardaran el orden, señores, que se callaran, porque interrumpían, preguntaban cuando no había, o sea, había desorden. Y no estaban respetando la autoridad. Entonces, Pablo escribe esta carta para meter en orden esa congregación de Corinto, que ya dimos toda una serie acerca del orden de Dios. Y miren lo que les dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Para poner el orden. Y echa mano, precisamente, de lo que Dios hizo al principio. Dice 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis. ¿Por qué les dijo quiero que sepan? Porque lo ignoraban. O los que sabían no estaban respetando ese orden. Dice, pero yo quiero que sepan, dice Pablo. No es bueno, no es bueno para ustedes que ignoren lo que les voy a decir. Que Cristo, Cristo es la cabeza, ¿de quién? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora aquí, la palabra cabeza, que fale del griego, Metafóricamente, cuando dice cabeza, habla de autoridad. Lo que da dirección. Esa es la idea de cabeza. Ahora, vemos aquí un orden de autoridad y de dirección. Vamos a, voy a repetirlo. Dios, Padre, la cabeza de Cristo. ¿Estamos? Ahora, una pregunta. ¿El hecho de que Jesús se someta al Padre, Significa que el Padre es más Dios que Dios el Hijo? No. Son de la misma esencia. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero. Dios verdadero. No fue creado de la misma naturaleza del Padre, Dice el antiguo credo de los apóstoles. Pero como Dios es un Dios de orden, Y como Jesús se encarnó, Dios hecho hombre, Así, entre ellos, se estableció. Dios el Padre, cabeza de Cristo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo, yo siempre hago lo que mi Padre me dice. Y yo le agrado y le obedezco. No hay ninguna rebelión en la Trinidad de Dios. Absolutamente no. Entonces, Dios, cabeza de Cristo. Fue el que le dio todo el mandamiento de venir a morir por nosotros. Gracias Jesús por ser obediente. Después dice que Cristo es la cabeza del varón. Y el varón, o sea, nosotros los varones, Según el orden de Dios, tenemos que estar sujetos, Dejarnos dirigir por la cabeza que es Cristo. Entonces, el varón es cabeza de la mujer. Pregunta, el hecho de que Dios haya hecho este orden, ¿Significa que la mujer vale menos como ser humano que el varón? Por supuesto que no. Ridículo pensar eso. Tenemos el mismo valor, La misma importancia como seres humanos, El varón y la mujer. Pero como Dios es un Dios de orden, Así lo quiso establecer. El orden de creación fue el varón y después la mujer. ¿Por qué no lo hizo al revés? Porque no quiso. ¿Lo pudo haber hecho? Sí, pero no quiso. Entonces, la mujer debe estar sujeta al varón. Y luego después vienen los hijos. ¿Quiénes son cabeza de los hijos? ¿Alguien me puede decir quiénes son la cabeza de los hijos? El varón y la mujer. O sea, los padres son cabeza de los hijos. Ok. Pregunta, ¿Cuál era el propósito de Dios al establecer un orden de autoridad en la familia? ¿Cuál era el propósito? Dios no hace nada sin propósito. Todo tiene un propósito en Dios. Respuesta. El propósito era y sigue siendo. Escuche. Que todo ser humano que nazca en este mundo, que nazca en el seno de una familia, sea protegido por sus padres. sea alimentado, sea formado, carácter dirigido, educado, encaminado, hacia la adultez, hacia la madurez, para que posteriormente, cuando ese niño que nació en esa familia, crezca bien y siguiendo la ley natural, cada hijo forme una familia. Ese es el propósito de Dios al haber ordenado de esa manera esa esfera de autoridad. Precisamente por eso, porque su orden de autoridad y su propósito es ese, es que Dios desaprueba el divorcio. Lo odia, dice, aborrece el divorcio, porque destruye el orden de Dios. Por eso es que Dios desaprueba tener hijos fuera del matrimonio, porque le va a faltar el padre y ese no era el plan de Dios. Por eso Dios desaprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una aberración para Dios eso, porque no está en el propósito de su creación. Ahora bien, como es de todo sabido, que la desobediencia de Adán al mandato de Dios, al no someterse a sus leyes, sus mandatos, sus reglas, sus límites, en la autoridad que él tiene como dueño y creador, al no obedecer la autoridad de Dios y el mandato de Dios, trajo una, y desobedecer, trajo una descomposición en el orden de autoridad. Se descompuso el orden, se dañó el orden de autoridad. Y este desorden es el que tiene el día de hoy a la familia hundida en la anarquía. Cada quien hace lo que le da su gana. El padre hace lo que quiere la madre y los hijos, ni se diga. En una total y abierta rebelión al orden de Dios. El varón no ejerce la autoridad que Dios le delegó, no establece límites, no dirige, estoy hablando en términos generales, obviamente, no educa, no forma carácter, y en el peor de los casos, ejerce una autoridad excesiva, como si fuera un dictador, pisoteando a la mujer. La mujer, la esposa es un cero a la izquierda. Y esta, al ver que su marido es un irresponsable, trata de tomar la autoridad y el gobierno y la dirección de la familia y altera el orden que Dios estableció de autoridad. Por eso están las cosas así. Si ustedes captan este principio de autoridad, es muy probable que puedan entender que la raíz de los problemas en las familias es por el desorden que hay en cuanto al orden de autoridad de parte de Dios. Y se remite todo. Vamos a ver un pasaje donde Jesús trae a la memoria un principio de autoridad bien tremendo. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice que vinieron a él los fariseos, enemigos de Jesús, tentándole, provocándolo y diciéndole. Le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar o darle carta de divorcio? En este caso, repudiar se refiere a darle divorcio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4. Él respondiendo les dijo. Y los remite a la escritura, ¿eh? Que es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, yo me lo imagino a Jesús más o menos así. A ver, así, con los brazos así. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y ellos, pues eran los intérpretes de la ley. No, pues sí, claro. Y dijo. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Nunca leyeron eso? Desde el principio. Entonces ellos así como que, ah, bueno. Versículo 6. Sigue Jesús insistiendo. Así que, está escrito, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron. Le hicieron una pregunta como diciendo, pero aquí, aquí lo vamos a pillar al Señor. Y le dijeron, a ver, entonces, ¿por qué? Pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiarla. Y miren la respuesta de Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés os permitió. O sea, Dios permitió. No era su voluntad, pero lo permitió. Por la dureza del corazón. Dice, repudiar a vuestras mujeres. Ahora, fíjate lo que viene al final del versículo 8. Mas al principio, ¿qué? No fue así. ¿Qué está haciendo Jesús? Si ustedes me están siguiendo con mucha atención, o con atención. Ustedes se van a dar cuenta que está hablando del orden de autoridad que hizo desde el principio. ¿Sí o no? Al principio no fue así. No, pero ¿qué no? No, no, no. Al principio no fue así. ¿Por qué están así todos? Por la dureza de su corazón. Porque han olvidado y han hecho a un lado los mandamientos de Dios. Por eso viven así. Por eso están así. Es un desastre lo que viven las personas. En otras palabras. Ellos quieren encontrar justificación para casarse muchas veces y darle vuelo a las pasiones. Jesús dice, no, ¿saben? Al principio no fue así. Ni será. Como ustedes quieren. Porque Dios no cambia. El cielo y la tierra pasan. Su palabra jamás pasará. Por eso es que cuando Dios apartó a Israel de entre todos los pueblos. Insistió en el orden de autoridad que había establecido para la familia. Todos hemos oído y probablemente no sabemos de memoria los diez mandamientos de la ley de Dios. En esos llamados diez mandamientos. Cuatro. Los primeros cuatro. Tienen que ver directamente. Con la relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Con la autoridad de Dios y el sometimiento nuestro. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Así, tajante, no tendrás dioses ajenos. El segundo. No te hará esa imagen de nada. Ni te inclinarás a ellas, ni les honrarás. Porque yo soy tu Dios. Esa es la máxima autoridad. Solo ante Él nos inclinamos. ¿Cuántos dicen amén? Solo ante Él nos doblegamos. Solo ante Él. Solo a Él adoramos. Número tres. No tomarás en vano el nombre del Señor. Y número cuatro. Guardarás el día de reposo. Para dedicarlo a Él. Esos cuatro primeros tienen que ver con la autoridad de Dios. Con nuestra relación con Dios. Pero quedan seis. Y vean ustedes que justamente el quinto mandamiento, que sigue del cuatro, en un orden maravilloso, extraordinario, contundente, Dios insiste en el orden que había establecido desde el principio. Éxodo 20.12 Leamos el quinto mandamiento. Algunos les va a sorprender lo que dice. El quinto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen la tierra que Jehová tu Dios te da. Pregunta. ¿Por qué citó Dios este mandamiento justo después de establecer que Él es la máxima autoridad? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo no matarás o no robarás? ¿Por qué digo justamente después de establecer que yo soy la máxima autoridad? ¿Por qué citó de inmediato honra a tu padre y a tu madre? Porque ese es el orden desde el principio. Ese es el orden desde el principio. El mandamiento es para los hijos. ¿Lo captan así? Le está hablando a los hijos ahí. Pero, ¿por qué le dice a los hijos honra a tu padre y a tu madre? Bueno, a ver, una pregunta de primaria. ¿Quién fue primero? ¿Los padres o los hijos? Como aquella pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Bueno, pues si dices, este, la gallina, ¿y de dónde salió la gallina? Pues de un huevo. ¿Y de dónde salió el huevo? Pues de una gallina. Es bien interesante, hermano. ¿Por qué les dice a los hijos honra a tu padre y a tu madre? Porque los padres fueron primero que los hijos. Primero fue Adán y Eva y después fue Caín y Abel. Ahora, no todos los seres humanos somos padres. ¿Cuántos de ustedes no son padres? Levanten su mano. Pues hay un buen. Pero todos somos hijos. Ah, ¿verdad? No todos somos padres. Pero todos somos hijos. ¿Sí o no? Veo que me están siguiendo bien. Ahora, ¿qué significa honrar? Porque le da el mandamiento a los hijos. ¿Qué significa honrar? Bueno, viene del hebreo, caber. Que es un derivado de la palabra cabod, que significa gloria. Pero caber, aplicado aquí a los hijos para que honren a los padres, significa enaltecer. ¿A quién? A los padres. A los padres. Significa encumbrar, tener en un lugar elevado a los padres, en buena estima. E implica la idea de los padres. E implica la idea de obedecer. Porque si tú los tienes en buena estima y en honra, les obedeces a tus padres. Así de sencillo. Por lo tanto, los hijos, que somos todos, debemos obedecer a nuestros padres, debemos honrar a nuestros padres. Debemos de recibir sus consejos, debemos de recibir las instrucciones que nos dan. Mira, por ejemplo, Proverbios 1, versículo 8, dice lo siguiente. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ven cómo está poniendo aquí una vez más? Como autoridad en el hogar, como un orden de autoridad, esposo, esposa, hijos. Dice el versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En la versión del lenguaje sencillo dice. Sus enseñanzas te adornarán como una diadema en la cabeza o como un collar en el cuello. Pero ¿qué hacen los hijos? ¿Reciben la instrucción del padre? ¿Reciben la dirección de la madre? Este problema. Porque no tienen un entendimiento del orden de Dios, de la autoridad que Dios estableció. Ahora, no empiecen ahorita todavía con. Ay, me siento en condenación porque yo fui bien rebelde. Dejan un rato, al rato nos arrepentimos. ¿Les parece bien? Ok, vamos a seguir adelante. Mira, según Dios, un hijo debe tener una conducta respetuosa que honre, que reconozca y obedezca a sus padres. Según Dios. Por consiguiente, este mensaje es para cristianos, no es para no cristianos. Pues ellos, ¿qué? ¿Qué con Dios? Tienen ídolos, tienen otros dioses. Los primeros mandamientos no tienen sentido para ellos. ¿Ustedes creen que van a respetar lo demás? Pues claro que no. El problema es con nosotros los creyentes. Pero según Dios, cuando nuestros padres nos llamen, debemos ir. Hijo ven, ve. Ir a donde nos manden, hijo ve. O ven para acá. Hacer lo que nos digan que hagamos. Refrenarse en lo que los padres nos prohíban. Aceptar las correcciones de los padres. Bueno, ese es el plan de Dios. Si tú como hijo. Vamos a hablar ahorita como todos. Bueno, yo a mis padres ya murieron. Pero fui hijo. ¿Sí? Pero. Cada quien va a decidir si respeta o no el orden de Dios. Punto. Yo sé que hay preguntas en este momento. Sobre los padres. Oye, pero mi papá me abandonó. Pero dejámosle eso más adelante. ¿Ok? Según Dios. Los padres brindan cuidado, educación, alimentación. Y nos ven crecer para prepararnos para la vida. Pero los padres un día se hacen viejos. ¿Sí o no? ¿Qué deben hacer los hijos con los padres cuando envejecen estos? Seguir honrándolos. Aquí, aquí, aquí sí voy a, voy a tocar un. ¿Qué has hecho con tus padres? No, pues que usted ni sabe cómo fue mi papá. No me interesa cómo haya sido tu papá. Tú eres cristiano ahora. En la misma ley de Dios. Dios con autoridad dio muchas advertencias muy serias. Escuchen bien, hijos. Todos somos hijos. Dio unas advertencias muy serias a los hijos respecto a los padres. Y al estarles leyendo, pues vamos a leer algunas, no todas son un montón. Pero al estarles leyendo, yo sé que van a calar fuerte. Y algunos quizás van a decir, no, pues entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, para que vean la seriedad de respetar el orden de Dios. Vamos a materias. Deuteronomio 27.16. Deuteronomio 27.16. Lean con mucha atención. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Qué les pareció eso? Dios es el único que, que estrictamente, por la autoridad que es, es el único que puede maldecir a un ser humano. Nosotros decimos cosas, pero, pero de, 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 imagínate la maldición de Dios. ¿Está fuerte ese versículo? ¿A poco no? Maldito, dice, el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo. ¿Y qué cree que decían los judíos? Así como nada más oye yo un amén. Así como que, ay, hijo, digan amén. Les dice Moisés. Dios me dijo que les dijera esto. Ahí está la ley de Dios. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. El que lo tenga en baja estima. Ahora, deshonrar, del hebreo, calá. Yo diría, sí, calá. Tiene la idea de despreciar. De tener en poca estima. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito el que tenga en poca estima a su madre o a su padre. ¿Cuántos hijos se avergüenzan de sus padres? ¿Cuántos casos no conocen? Y búsquenle al internet y se va a encontrar. Pero, pero, abundan. Donde el hijo recibió su título de abogado. Pero le dijo a su papá que era un jardinero. ¿Sabes qué, papá? Quédate en la casa. Porque este. Mejor ya yo le traigo el título. Gracias por haberme dado carrera. Pero se avergonzaba de su padre. Maldito es. Imagínate recibir la maldición de Dios. Esto es más serio de lo que muchos piensan. Yo sé que no me va, que no va a faltar el que diga. Ay, hermano, pero eso es de la ley. De la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios no pasa. Nunca. Porque no matarás, sigue vigente. ¿Sí o no? No robarás, sigue vigente. Esa es la ley de Dios. La ley moral. Esa no pasa de vigencia. La ley ceremonial de fiesta, esa pasó. Sigue vigente. No robarás. Así es que no pongan ese argumento porque es muy débil. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley del ceremonial. Pero la ley moral sigue vigente. Yo creo que si oráramos. Quedaríamos ya, ya con esto nada más. Quedaríamos así como. Híjole, esto está. O sea que a Dios le importa, le interesa que nosotros guardemos el orden que Él estableció en la familia, el orden de autoridad. Claro, claro. Claro, claro. Pero mira, Éxodo 21, 15. Mira este versículo. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Escúchame bien. Pena de muerte. Pena de muerte. Tan grave es. No respetar las autoridades. No respetar las autoridades que en el caso de los padres, Dios decretó pena de muerte. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Ahora, aquí es importante estudiar la palabra herir. Naka, con K y A. Final acento, Naka. Esa es la raíz primaria que se traduce por herir. Pero significa, escuchen bien. Significa golpear. Golpear. Ligeramente o severamente. Hay de aquel que aún empuja a su padre. ¿Saben que los parricidios aquí en México se han multiplicado? Y casi nadie habla de los parricidios. O sea, que los hijos matan a los padres. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? El que golpea ligeramente, o que sea un empujón, o severamente, tiene la idea de abatir. Esto puede ser emocional y afligir. ¿Cuánto dolor causa la rebeldía de los hijos? ¿Sí o no? Que abaten a muchos padres. Y tu madre y tu padre te dicen, hija, queremos tu bien. Ay, que me imparten. Ni saben. Por eso el mundo está como está, hermano. Así de simple. Ahora, yo estoy generalizando, pero es obvio que hay muchas excepciones. Hay hijos muy obedientes. Hay, sin duda que algunos de ustedes, un buen número, fueron buenos hijos obedientes. No les voy a decir, levanten la mano. Porque, no. Pero yo sé que hay hijos. Yo conozco en la actualidad jóvenes, bueno, desde niños, algunos yo los presenté, que han crecido en el hogar cristiano. Bueno, ya se casaron y fueron modelos de hijos. Pregúntenme cómo les está yendo en su matrimonio y en su vida. Pregúntenme. Díganme, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo esperaba usted que les fuera? Pues bien. Pero los rebeldes, pregúntenme cómo les está yendo. No les está yendo nada bien. ¿Qué? Éxodo 21, 17. Igualmente, dice el Señor, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Otra vez pena de muerte? Aquí maldecir, calal, del hebreo, habla de tratar a alguien como una persona insignificante. Imagínate, tratar a tu padre o a tu madre, así como avergonzarte de ellos, ¿no? Tratar a una persona como alguien despreciable. Tratarla sin respeto. Esa es la idea del vocablo calal que se traduce maldecir. Hablar mal de los padres. Sentencia de muerte. Levítico 19, 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Aquí, temer, la palabra griega, tiene la idea de respetar. O sea, se puede leer, algunas traducciones ya lo traen más claro. Cada uno respetará a su madre y a su padre. Otra de las instrucciones de Dios era, ante las canas te inclinarás. O sea, respetarás. Hay un caso en la Biblia, en Primera de Reyes, bien interesante. No, no lo vamos a leer. Viene a mi mente. Cuando, ustedes saben que, que Betzabé cometió adulterio con el rey David. O sea, no se justifica. No se justifica. No era la voluntad de Dios. Todo eso tuvo consecuencias, sin duda. Bueno, se murió el hijo que había concebido. Pero de ahí en adelante, la familia de David ya no fue igual. Finalmente, se casó con Betzabé. Y entre los hijos que tuvo, tuvo a Salomón. Salomón es hijo de Betzabé. Y había un asunto ahí, que le comentaron a Betzabé, sobre un soldado. Y él dice, yo voy a ir a hablar con el rey, con mi hijo, Salomón. Y le voy a pedir su favor hacia ese soldado. Entonces, dice la historia bíblica, que cuando le avisan a Salomón. Salomón, tu mamá. Él estaba sentado en su trono, en su silla. Dice la Biblia, que se puso de pie. Fíjate, qué interesante. Ahora. Betzabé no fue una perita en dulce. Fue una mujer que destruyó una familia. Una mujer que cometió muchos errores. Pero Salomón entendía. Eso no era asunto de él. Eso era un asunto entre Dios y ella. Y él se levantó, porque la ley decía. Honra a tu padre y a tu madre. Y se levantó. Y cuando entró Betzabé. Dice la Biblia. Que la reverenció. Y le dijo. Madre. Madre. Dice que él se bajó del trono. Y fue y le alcanzó una silla. Y le dijo. Siéntate aquí mamá. Eso nada más es para los que dicen. Es que mi mamá fue. Quién sabe que hay que mi mamá. No, no, no. Aquí el punto no es lo que hizo tu mamá. O tu papá. O mi papá. O mi mamá. El punto es. Lo que Dios dice. Respecto a nuestros padres. Independientemente de lo que ellos hicieron. No sé si lo están entendiendo. Muy importante que lo entiendan. Porque si no. Entonces nadie respetaría a nadie. Es la investidura. Dada por Dios. La que respetamos. Y al hacerlo. Respetamos a Dios. Y los asuntos personales. Eso es Dios. Y tu papá. O tu mamá. Con Dios. O yo como papá. Con Dios. Etcétera. Mira. Proverbios 15. Versículo 5. Proverbios 15.5. Dice así. El que es tonto. No acepta que su padre lo corrija. En la Reina Valera dice. El necio. El hijo necio. No acepta que su padre lo corrija. Pero el que es sabio. Acepta la corrección. Ahora. Como padre. Como padre. Yo les pregunto a los que son padres. ¿Tú le dirías a tu hijo. Que hiciera algo para dañarlo? Obvio que no. ¿Quién? Tendría que estar mal de la cabeza. O de plan. O estar endemoniado. Que se yo. Pero alguien. Que son excepciones. Pero alguien en su sano juicio. Con sus hijos. Digo. Pues quien le dice a su hijo. Un consejo. Para dañarlo. No conozco. Eso no. No es lo común. Lo natural. Todos los padres. Les decimos a nuestros hijos. Porque conocemos la vida. Mira hijo. Por ahí. Por ahí no le des. Dale por aquí. Porque mira. Puede pasar esto. Y ten cuidado. Mira la prudencia. Bendecido. El muchacho. La muchacha. Que acrecentará. Su sabiduría. Y su entendimiento. Que obedece. Y recibe la instrucción. De su padre. O de su madre. Pero miren este. Proverbios 28.24. Ay señor. Dice Proverbios 28.24. El que roba a su padre o a su madre. E insiste en que no ha pecado. Amigo es de gente perversa. A ver, a ver, a ver. Este versículo. El que roba a su padre. ¿Cómo voy a rogar yo a mi padre? Ah no. Ahí les va un ejemplo. Bueno. Un par de ejemplos. El papá. Se ordenó en la vida. Trabajó. No despilfarró. Invirtió bien. Todo lo que ganó. Compró su casita. Hizo su guardadito. Para su vejez. Tiene su cuentita del banco. Para sus últimos días. De él y su esposita. Y el hijo imprudente. El hijo abusivo. E irrespetuoso. Sabe que tiene su cuentita. Ahí en el banco. Y va y le pide prestado. 50 mil. ¿Conocen algún hijo que haya hecho eso. Y que le pague a su papá? ¿Qué? Yo conozco un montón de casos. Pero al contrario. No hace mucho. Me habló alguien que conozco de Estados Unidos. Que está en esa situación. Ay hermano. Otra vez mi hijo. Más que ya son dólares. Ahora me pidió 12 mil. Y ahora me pidió. Ya estamos viejitos. Hice mi cuentita. Y es que le digo. ¿Y en qué trabaja su hijo? No. Pues no le gusta trabajar. Deme un consejo. Le dije. ¿Y si se lo doy? ¿Lo va a obedecer? Dice. Claro hermano. Porque dice que me va a dar un buen consejo. Ya no le dé al ladrón de su hijo. Silencio en el teléfono. Y luego me dice. Ah caray. ¿Por qué le dijo ladrón? Pues porque lo está robando hermano. Usted es su corazón de padre. Está abusando su hijo. Flojo. No trabaja. Y le está quitando. Porque yo le aseguro. Le dije. Que se acaba el dinero. Con el responsable de su hijo. Y usted no va a saber. Y cuando ya esté solo ahí. Su hijo no lo va a andar sosteniendo. No les puedo poner un 20 mil. Bueno. Es una hipérbole. ¿No? Tantos años de ministerio. He visto un montón de cosas hermano. Y le roban a su padre y a su madre. Y dicen. No. No está mal. Además la Biblia. Y luego te citan la Biblia. Que los hijos no atesoran para los padres. Y en los padres para los. Sí. Pero espérate que se muera. Y no lo dejes ahí en la miseria. Pero ustedes también padres. Que las emociones. No les ganen de lo que es justo. Si ves que tu hijo es trabajador. Y se le atora la carreta. Es diferente. Pero sí conozco padres. Y a veces yo me doy cuenta. Y platican conmigo. Oye. ¿Ya le pagaste a tu papá? No. Bueno. Pero es que en realidad eso es mío. No. Espérame. Todavía no se muere. Págale a tu papá. De veras. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo no? Puedo poner más ejemplos. Pero no puedo quedarme allí. Pero miren este. Muchos le vamos a dar gracias a Dios. De no haber vivido en el tiempo de Moisés. Deuteronomio 21.18. Con todo esto. Dios. Quería. Que Israel. Entendiera el orden de autoridad. Su sentencia y castigo era rotundo y severo. Mira este. Deuteronomio 21.18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. Contumaz es terco, obstinado. ¿Ha conocido muchachos así? O personas tercas así. Hijo. Por favor. Por favor. ¿Cómo quieres que te hagan? Yo hago lo que me dé mi gana. Fíjate. Fíjate. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. No les voy a preguntar si tienen un hijo así. Sigamos adelante. Que no obedeciera a la voz de su padre. Ni a la voz de su madre. Y habiéndole castigado. Disciplinado. Y enseñándole. Y enseñándole ahí. Mira Dios dice hijo. Somos el pueblo elegido de Dios. Tenemos que. Mira hijo. No les obedeciere. Persistiese en su rebeldía. Y en su obstinación. Fíjense. La instrucción de Dios. Entonces. Lo tomarán su padre y su madre. Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Aquí los ancianos de la ciudad eran los jueces. Acuérdense que en ese tiempo era una teocracia. O sea. Dios gobernaba directamente a su pueblo. Después pidieron un rey. Cuando llegó Saúl. Y de ahí en adelante. Pero en ese tiempo era una teocracia. El gobierno directo de Dios. Sobre los israelitas. Y aquí los ancianos. Eran aquellos que Dios. También les había delegado autoridad. Para. Mantener el orden. En toda la comunidad. En todo el pueblo judío. ¿Están entendiendo? Entonces. Los llevan ante la autoridad. Espiritual. En este caso. De su ciudad. Y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad. Este nuestro hijo. Es obstinado. Terco y rebelde. Y no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Y miren el 21. Quisieran borrarlo. Este versículo. Algunos. Miren el 21. Entonces todos los hombres de su ciudad. Lo apedrearán. Y morirá. Así quitarás. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel. Oirá. Y temerá. Y yo no sé que esté pasando por sus cabezas. Sus mentes. Qué terrible está eso. Una vez mi hijo. Me dice. Oye papá. Dice. Y sabes qué. Dice. La verdad. La verdad. Pues yo sí reconozco. Pues que no me apartaba muy bien. Ahora que ya está casado. Ya me hizo abuelo. Y todo el asunto. Dice. Pero. Era rebeldón. ¿Verdad? Y le dije. Sí hijo. Sí. Sí. Batallamos. Y me trajiste aflicciones. Y etcétera. Etcétera. Y dice. Sí. Pero. Me disciplinabas. Le digo. Mira hijo. Dale gracias. Que no estábamos. En los tiempos de Moisés. Si no te hubiera llevado. Ante Chava Pardo y Toño. Y dice. ¿Cómo? Le digo. Sí. ¿Has leído este versículo? Y se lo saqué. Y dice. Oh. Y le dice. No. Qué bueno que estamos bajo la gracia. O sea. Esto de llevarlo ante uno. Y apedrearlo. Ya no está vigente. ¿Saben por qué ya no está vigente? Porque el castigo. El castigo lo lleva. En sus mismas acciones. El rebelde. Le va como en feria. La misma vida mata sus ilusiones. Mata sus aspiraciones. Mata su conciencia. ¿Qué más castigo? Muerte espiritual. Terrible, ¿no? Miren este texto. Mateo 15.1. Otra vez Jesús. Aquí en este pasaje vamos a ver a Jesús reprendiendo a los fariseos. ¿Por qué? Vamos a leer. Voy a usar la versión en lenguaje sencillo. Mateo 15.1. Dice así. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley. Que eran autoridad espiritual. Que habían venido de Jerusalén. Le preguntaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Yo le he explicado esto en otras ocasiones. Voy a hacerlo en 30 segundos. Por higiene es bueno lavarse las manos. ¿Sí o no? O sea, cualquiera que tenga un poquito de sentido común. Por higiene me lavo las manos, ¿no? Ok, no hay ningún problema. El problema aquí radicaba en Atribuirle a la acción de lavarse las manos Poderes espirituales Beneficios espirituales Que no tiene, por el amor de Dios Ellos decían Nos lavamos las manos como un ritual Para mantenernos puros por dentro Decían Eso les digo No, eso no contamina al hombre Lo que contamina no es lo que entra Sino lo que sale Pero sigamos leyendo La pregunta pues era ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo Mirenla Cómo les responde con otra pregunta ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios Para obedecer a sus propias costumbres? Versículo 4 Porque Dios dijo Respeten a su padre y a su madre Qué tremendo ¿Quién dijo? Dios Dios sabía en el quinto mandamiento Porque Dios dijo Respeten a su padre y a su madre La persona que maltrate a su padre o a su madre Tendrá que morir Sentencia de muerte Jesús lo trae En ese momento Cientos, miles de años después De que la ley fue dada Porque es la ley moral de Dios Dice el versículo 15 Pero ustedes Dicen Y cambiaron el sentido Ustedes dicen Que uno no desobedece a Dios Si le dice a sus padres Mira, mira No puedo ayudar los padres Porque prometí darle a Dios Todo lo que tengo Incluyendo mi dinero O sea Esta es mi ofrenda Este Yo Para la construcción del templo Oye hijo pero fíjate que Nos cortaron la luz Y no tenemos para comer No Esta es mi promesa De fe Para que me entiendan Trayéndolo a este contexto Dice Jesús Ustedes no hacen caso Del mandamiento de Dios Con tal de seguir Sus propias costumbres O sea Aquí estaba el mandamiento de Dios Honra a tu padre y a tu madre Que honrar significaba Que honrar significaba cuidar Hasta la vejez Y alimentarlos Y sustentarlos Porque por obvias razones Ya un día ya El papá ya no va a poder trabajar Y se va a enfermar Y necesita comida Y un techo Y a ustedes Y a ustedes les importan Más sus tradiciones De los hombres Que el mandamiento De Dios ¿Se vieron como Jesús Le vuelve Vuelve a poner El orden de Dios En el lugar que siempre Lo tiene Y lo tendrá Y lo seguirá teniendo Pero en el versículo 7 Les dice Son unos hipócritas Toño nos contaba De un caso El jueves pasado De un caso Que se hizo viral Dicen ahora Como un virus Que se expande De una señora En la Ciudad de México Que iba con su hija Una jovencita Sí Jovencita Ella una abogada Y entró A un centro comercial Y estaban los guardias Como aquí También se ve eso Cuidando Se les delegó autoridad Para cuidar Que todos Observemos las leyes O los Pues sí Las leyes de sanidad Para no contagiarnos Entonces Una de las reglas Es que No vayan acompañados Nada más te dejan Entrar a ti Si tú vas a comprar No Para evitar aglomeración Y otra de las reglas Es Usar El cubrebocas Entonces ella llega Sin cubrebocas Primero Y con su hija Y le dicen No No puede entrar Discúlpenos Porque mire Las reglas Son estas Y ustedes ¿Quiénes son? Y empieza la licenciada Y la abogada Y empieza a vender A los guardias De seguridad Y que usted Tú eres un muerto De hambre Yo soy abogada Y tú ganas Tres pesos Por eso le pusieron La ley De tres pesos Para que la busque Y ni te dé La ley Y usted vea el video Y va a ver Que Que vergonzosa Actitud De una mujer Educada Porque es abogada Y les dijo Muertos de hambre Y les dijo Malas palabras Y yo lo que me da Mi gana Y camina Todo ese rollo Enfrente de su hija Pero ya me imagino A la señora En primer lugar El ejemplo Que le está dando A su hija Mira hija Las autoridades Mándalas A volar Que se imponga La tuya Tus derechos Decía ella Yo conozco Mis derechos Todo el mundo Demana sus derechos Pero nunca menciona Sus responsabilidades Y cuando tenemos derechos También tenemos responsabilidades ¿Sí o no? Así de fácil Si no No se No se concibe El concepto Libertad Libre Decisión Etcétera Ya me imagino A esa licenciada Diciéndole a su hija Hija Te quiero aquí A las nueve de la noche Ah no ¿Por qué? Aquí viene Ah exigiendo Respeto A la autoridad Materna Hipocresía Dijo Jesús Eso es hipocresía ¿Sí o no? Ahora bien Vamos avanzando Porque el tiempo Híjole Siempre Es un enemigo El tiempo Hay una Hay preguntas aquí Importantes ¿Hasta dónde Los hijos Deben de obedecer A sus padres? La pregunta Obvia Bueno Si está bien Pero hay ¿Habrá un límite? Si, si hay un límite ¿Hasta dónde? Otra pregunta ¿Debo Obedecer A un padre Que nos maltrata? Buena pregunta ¿No? ¿Debo Obedecer A una Madre Desobligada? Buena pregunta ¿Debería Yo honrar A un padre Que me Abandonó? Buenas Preguntas Pero Las Repuestas Son Las Mismas Que Cuando Preguntan En el Área Del Gobierno Civil Cuando Preguntan Los cristianos ¿Hasta dónde Debo Obedecer Las Autoridades Del Gobierno O Las Autoridades Civiles La Respuesta Es la Misma Hasta Donde No Te Lleven A Desobedecer La Máxima Autoridad Que es Dios Todo Aquellas Órdenes Y Direcciones Consejos Que te Den Tus Padres Deben Ser Obedecidos Todo Aquello Que Los Gobiernos Nos Digan Que Debemos Hacer Para El Bienestar De La Comunidad Que No Se Metan Con Asuntos De Fe Que Debemos Hacer Díganlo A ver Otra Vez Obedecerlos Así de Sencillo Que Si un Padre Le Dice A su Hijo Hijo Ve a La Tienda Y Mira La Hielera Está Allí Y Tráeme Una Caguama Este Pero Te La Robas Y Luego Me La Traes Debe El Hijo Obedecer No 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 Porque Lo está Llevando A infringir Un Un Mandamiento La Ley De Dios No Robarás Es Complicado O sea Es Complicado Porque El Muchacho Se Le Va A armar Y A lo 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 Viene La Pregunta Debo Someterme A un Padre Así Bueno Si Ese Mismo Padre Te Dice Hijo Mira Toma Para Tus Libros Vete A la Escuela Pero No Te Vayas De Pinta O sea No Llega A la Escuela Y Estudia Saca Ya Tu Título Te Falta Poco Que Debe De Hacer El Hijo Obedecerle Si O No Espero Quede Claro Porque Ay Hermanos Ve uno Los Comentarios En Este Tema Hoy Con Todos Asuntos De La Pandemia Y Ves Cada Comentario Que Tú Dices No Es Posible Tanta Ignorancia De Los Cristianos Yo Estoy Hablando De Los Que No Creen Ellos Que Ellos Los Gobierna El Rey De Las Tinieblas El Príncipe De Las Tinieblas Nosotros Gobierna Cristo Si o No Porque Cristo Es Cabeza De La Iglesia A 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 Cómo Voy A Obedecer A A Gobernante Que Me Obliga A Ponerme Un Cubrebocas Si Su Vida No Es Ejemplo Para Mí Vean A Mi Gobernador Es Borracho Vean Al Presidente Municipal Es Ladrón Mis Gobernantes Apoyan El Aborto El Matrimonio Gay La Eutanasia Etcétera Etcétera No Me Voy A Someter Hay Mucha Confusión Es dictan estos gobernantes no son obligatorias, me explico, o sea, a quien a quien, en Estados Unidos por ejemplo, que está aprobada la ley en algunos estados para abortar es por la dureza del corazón, ellos mismos hacen sus leyes, pero no es una obligación que una madre cristiana tenga que abortar, entiéndalo por el amor de Dios no es una obligación no, pero que yo estoy en contra del aborto, pues si, yo también, y a poco, porque está, imagínense en México si se aprobara la ley del aborto o sea, que una mujer decide sobre su cuerpo y aborta y no pasa nada, y luego vuelve a abortar, no pasa nada, entre comillas eso de no pasa nada pero entonces una muchacha cristiana, se casa queda embarazada, tiene que abortar ay hermano, por el amor de Dios pues eso no es una ley obligatoria sino es una ley aberrante ciertamente para nosotros, de que se permita eso, pero es obvio que nosotros no lo vamos a hacer ¿me explico? pues algo así es con la autoridad de los padres tú puedes tener un padre borracho que haga y deshaga pero si él te dice que tiendas tu cama ¿qué tienes que hacer? ¿están entendiendo? espero que sí hay mucha confusión miren, aunque el gobierno dicte leyes a favor de todo eso en mí no tiene ningún efecto esas leyes ni en ti deberían de tenerlas ¿por qué? porque esas leyes no gobiernan nuestras vidas los del mundo van a seguir abortando con leyes o sin leyes punto ahora supongamos que soy un médico cristiano que esto ya es real y que es obligatorio atender a una mujer que quiere abortar y esto ya está sucediendo en algunos países entonces si viene una mujer para que yo le practique un aborto y yo me niego esta me puede demandar y me meten a la cárcel ahí ya está ¿qué debe hacer el médico cristiano? ¿ampararse en la ley? o en la ley moral de Dios que lo gobierna por consiguiente no va a practicar el aborto pero se va a enfrentar con la cárcel está complicado ¿sí o no? pues escúchenme bien hacia allá va el mundo ahorita le llaman persecución que ponte el cubrebocas y dos metros ay no están persiguiendo estamos sufriendo échense un clavadito ahí y estudien un poco acerca de los cristianos en China ahí está en chino no, no, no somos bien lights no entendemos porque si ahorita no respetamos y hay confusión cuando se venga todo aquello va a ser peor en algunos no van a saber acomodar las cosas en su casillero espiritual como dice Pablo acomodando lo espiritual y todo hoy confunden que te eres prudente que te cubres guardas en los protocolos dicen que es miedo o sea la prudencia ahora es miedo y luego te dicen y los cobardes se van a ir al infierno y hasta el infierno se van los que usan los que son prudentes hagan ustedes el favor peor confusión no puede estar la iglesia o los cristianos es muy lamentable todo eso debemos de saber distinguir entre leyes y leyes no es lo mismo una ley que permite el aborto a una ley que te obliga a usar cubrebocas por el amor de Dios en el cubrebocas es obligatorio pero donde nos afecta la fe o nuestros principios espirituales o morales en nada Jesús le llamó hipocresía porque por un lado algunos no honran ni respetan a sus padres porque no fueron buenos padres entonces yo que tengo que ver ahora está pagando lo que me hizo cuando yo era niño hipocresía dijo Jesús ¿por qué? porque no respetas a tus padres porque te justificas como se justifican algunos de los gobernantes de que son de lo peor también mis padres entonces yo que tengo que ver con ellos yo que tengo que extenderle la mano que se muera el viejo y que pague en vida sus pecados hipocresía le llama Jesús porque entonces tú como padre hijo por favor obedece ay no me digas y si eres el gerente o la gerente de una empresa eres una autoridad hipocresía digo Jesús porque vas a querer que los empleados tú como jefe pues te obedezcan ¿no? ¿sí o no? pero Jesús le dijo no sean hipócritas fariseos por un lado deshonran a sus padres y por el otro demandan respeto así no funcionan las cosas hermanos créanmelo así no funcionan no son no son esas si eres jefe exigues respeto y obediencia si eres un ciudadano de un país exiges al gobierno que cumpla su deber pero no respetas las leyes que te parecen injustas menuda conducta es una conducta totalmente ¿qué onda con esto? finalmente hermanos el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento rescata el quinto mandamiento no solo Jesús sino el mismo apóstol Pablo y lo cita a los colosenses y a los efesios vamos rápido colosenses 3.20 dos textos nada más colosenses 3.20 rescata una vez más el principio de autoridad en la familia dice el versículo 20 hijos ahí está obedeced a vuestros padres notas que no dice si son excelentes padres o no no dice obedeced pero luego añade una frase que es lo que marca es lo que marca la diferencia entre una horda o un gobierno paternal bueno o malo porque dice Pablo hijos obedeced a vuestros padres en todo ahora ese en todo tiene un límite ¿cuál es el límite? hasta donde tus padres no te lleven a violentar a violentar la ley moral de Dios que ya explicamos entonces todo lo demás obedece todo lo demás obedeced a vuestros padres en todo mira lo que viene porque esto agrada al Señor porque esto le agrada a Dios ahora porque le agrada porque así Él lo diseñó y si lo hacemos así estamos respetando el orden de autoridad de Dios y Dios se va a agradar y como consecuencia pues no te la vas a acabar con tanta bendición porque en la bendición hay en la obediencia hay bendición y en la desobediencia todo lo contrario pero luego Pablo añade algo que complementa el concepto de autoridad en la familia porque en el 21 ahora a los hijos les dice obedezcan en todo esto le va a agradar al Señor pero luego en el 21 dice padres ¿cuántos dicen? amén aquí estoy padres dice no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten o sea también ya dice dice Pablo bueno el entendedor como hijo a lo mejor fui rebelde pero mis padres no, no pero es que también a veces los padres y el Espíritu Santo le pone esto ahora ¿qué significa exasperar? en el griego significa irritar hacer enojar provocar incitar a los hijos hay muchas maneras de hacerlos irritar enojar provocar cuando les prometes algo y no se los cumples cuando prefieres más a uno de tus tres o de tus dos o de tus cuatro hijos más que a otros eso ya sería hasta para una enseñanza solamente de ese punto o sea también nosotros como padres tenemos que ser sabios y no provocarlos a ellos oye ¿y por qué? ahí así ellos decían no, cállese pero es que cállese no, pero ¿por qué? porque yo soy la autoridad los estás provocando estás excediendo te estás aplicando mal la autoridad y los estás provocando y se van a desanimar eso voy a la iglesia eso te enseñan pues no quiero ir yo pues ahora se viene muchacho y la agarras de los cabezas y te lo traes y órale y ahí viene el niño y ahí está y en la clase con los niños ya está todo aguitado eso se ve tan seguido pero espérense a que llegue la adolescencia nomás pregúntenles a los pastores de los adolescentes oye ¿te pasa algo? mis padres son unos hipócritas no si bien todo lo que dicen de ustedes ay 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 mi oye pero tienes que respetarlos híjole que difícil que lo entiendan primero para entonces llegar a un respeto es es complicado pero también en nuestra parte pidamos de sabiduría a Dios amén ahora fíjate en el mismo capítulo pero en el versículo 25 Pablo dice fíjate lo que dice más el que hace injusticia se refiere a hijos con padres padres con hijos eh más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay excepción de personas o sea tú llevarás las consecuencias si como padre o madre no no estás ejerciendo tu autoridad como debe ser y si los hijos tienen buenos padres y no están obedecidos cada uno recibirá la injusticia o sea las consecuencias de su mala proceder y finalmente Efesios 6 1 Pablo retoma y a los Efesios que había problemas también en la familia y les dice hijos hijos pero luego les dice esta frase obedecer pero luego añade en el Señor se acuerdan que a los colesiones les dijo obedecer en todo aquí dice obedezcan en el Señor que significa obedecer en el Señor en todo aquello en lo que no se violente que no violente tu fe ni los parámetros ni la ley moral de Dios eso significa obedecer en el Señor obedezcanles fuera de ahí obedezcan a vuestros padres porque esto es justo dice hay una versión más clara que dice porque esta es la conducta correcta de honrar a los padres obedecerlos y luego trae el quinto mandamiento y dice en el versículo 2 honra a tu padre y a tu madre pero luego rescata este que es el primer mandamiento con promesa primer mandamiento significa principal o sea el más alto mandamiento dado a los hijos en relación con sus padres esto significa el primer la palabra primer el más alto mandamiento de Dios hacia los hijos mandamiento aquí es una orden es un encargo es el primer mandamiento escuchen hijos como todos somos hijos dicen hay una promesa de parte de Dios si tú lo haces como como yo lo diseñé dice el Señor versículo 3 para que te vaya bien esa es la promesa para que te vaya bien en la versión lenguaje sencillo dice para que todo te salga bien en la Dios habla hoy dice para que seas feliz no solo te va a salir todo no solo te va a ir bien en tu carrera en la vida Dios te va a dar un buen esposo un buen esposo vas a hacer negocios y van a prosperar te va a ir bien no solo una buena vida sino también que seas de larga vida sobre la tierra es una vida larga de muchos años hay quien vive una vida larga pero siempre en frustración eso no es vida es donde Dios hermanos disfrutar la familia es donde Dios disfrutar lo que Dios te ha dado hay muchos regalos de Dios que ni siquiera sabemos que son regalos de Dios hay muchas bendiciones de Dios que ni siquiera sabemos que fue producto de la obediencia que tuviste a tus padres y si a lo mejor cuando eras joven eras rebelde y te fuiste de tu casa cuando te convertiste recapacitaste y fuiste con tu padre sabes que viejito perdóname ahora entiendo ahora entiendo tantas cosas y a lo mejor tu padre te ve así en el bastón pues más vale tarde que nunca hijo que bueno por tus hijos mis nietos pero ah como me hiciste llorar hijo pero papá ya estoy agarrando la onda ya entendí ya entendí perdóname papá me perdón pues claro que sí ahí en ese momento detienes la maldición de haber deshonrado a tus padres wow y Pablo no se queda ahí y a vosotros padres en el versículo 4 o sea vuelve con ellos no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor o sea conforme al modelo de Dios y te va a ir bien los vas a formar te van a ir ya cuando sean grandes bueno ya van a saber tomar decisiones ellos se van a casar se van a ir del hogar y bueno pero tú ya les sembraste los disciplinaste les amonestaste y bien por aquel hijo que obedeció termino con esto que lo he mencionado un par de ocasiones yo casi en una una familia como la de usted un papá borracho mujeriego que aunque tenía una buena carrera ganaba buena lana pero yo le andaba yo le pedía dame para unos tenis y no me daba hubo un tiempo en que yo tenía solamente dos pantalones y él siempre andaba así de traje súper elegante bien oye papá muchacho entonces ¿qué hacía yo? este me ponía a cuidar carros a lavar carros para sacarme una ferrecita porque pues ya sabía de qué sabor eran los chicles cuando los pisaba como dice mi hermano este y bueno así fue la vida así fue mi vida de niño yo me acuerdo de él pero luego me convertí a los 20 años hace ya 40 y y pico muchos años y empecé a entender muchas cosas empecé a entender por ejemplo bueno mi papá ¿cómo iba a poder ser buen papá si ni siquiera conocía a Dios? no lo estaba disculpando pero estaba tratando de entenderlo no pues estaba en las garras del diablo pues ¿cómo me iba? mujeriego y yo un día lo vi con un amante que él tuvo que tiene hijos pues yo tengo medios hermanos yo sentía feo cuando lo veía entonces me convierto y empiezo a entender y luego ándale que se convierte el viejito lo primero que hizo fue pedirnos perdón por no haber sido el padre que Dios quería que fuera para nosotros ¿y qué creen? pues lo perdonamos y pasó empezaron a correr los años bueno en ese tiempo cuando él se convirtió no era tan grande no él ha de haber tenido unos 48 años más o menos joven pero pasaron los años y se empezó a ser viejito y se tuvo que jubilar y la pensión del seguro me dijo una vez hijo cometí un error fíjate que yo ganaba tanto y pero en el seguro me registré así entonces me dan bien poquito le daban mil pesos creo que al mes algo así entonces empezaron a envejecer y ellos solitos y Dios me habló y me dijo mira ahorita es tiempo de corresponder a tus padres lo que hicieron por ti mi primera reacción fue en base a lo que yo viví ¿cómo? ¿sí? entonces en ese diálogo con Dios le dije señor pero es que él ni siquiera no, no, no olvídate mira yo ya borré sus pecados él ahora es mi hijo y a ti te voy a dar la oportunidad de honrar a tus padres así me dijo te voy a dar la oportunidad si lo haces ok señor o sea lo entendí bajo estos principios dije no ok los llevé a vivir a mi casa los sustenté por años los alimenté cosa que él le fallaba y un día platicando ay hijo mira nomás le dijo oye te acuerdas cuando yo nada más tenía dos pantalones y un par de tenis rotos ay hijo le dijo porque Dios me había dicho cómprale un auto ay señor yo tenía un ahorro ahí me dice pero nuevo me dije órale señor me pillaste señor me pillaste dije no órale porque no claro que sí entonces en esa plática sí él fue el que sacó ahí en la plática salió todo eso y le digo papá yo te quiero bendecir vente yo ya había tratado una camiontilla siempre iba que iba conmigo pasaba una de esas y la miraba y decía ay qué bonita ay cómo me gusta pero para que yo despilfarré todo lo que gané etcétera ya no se la mente papá y yo traté una del año le digo venga súbase y cuando lo llevé dejése subir imagínate o sea no no se empezó a llorar yo yo sentí algo espiritual desde ese desde ese tiempo hasta la fecha ustedes no se imaginan todas las bendiciones que Dios me ha dado pues ellos ya están con el Señor y yo los vi partir pero en paz gloria a Dios en paz con Dios y yo en paz con ellos y ellos en paz yo pagué sus funerales ese es el orden de Dios hermanos y mi hijo un día me dijo todavía no se casaba era un jovencito ya se había convertido y me dijo ¿sabes qué papá? dice conocías viejito dice yo te voy a cuidar me dice le digo ay sí ¿por qué vas a hacer eso hijo? ay pues porque yo veo que tú cuidas a mi abuelito lo que siembras cosechas oremos Señor gracias gracias por tu palabra gracias Señor porque nos traes a la memoria tus principios eternos nos traes al presente como siempre ha sido y será tu orden de autoridad y lo que tiene que ver con la familia no todos somos padres pero todos somos hijos y tu quinto mandamiento después de los primeros cuatro fue honrarás a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa y Dios promete que te va bien y eres de larga vida sobre la tierra Señor gracias porque nuestras conciencias sí Señor se se conmueven porque quizás no hemos sido los mejores padres pero quizás tampoco fuimos los mejores hijos pero si nosotros traemos a nuestras mentes y a nuestra vida cotidiana de aquí en adelante el orden de autoridad en la familia muchas cosas van a cambiar y tendremos familias bendecidas hogares bendecidos llenos de paz aún en medio de las tormentas de la vida las tragedias habrá paz habrá quietud esperanza confianza seguridad gracias Señor porque tu palabra nos hace libres pero no para hacer lo que queremos sino lo que debemos trae a nuestros días sabiduría Señor y aumenta no sólo el conocimiento sino también la sabiduría para relacionarnos Señor fundamentados en los principios de autoridad en el nombre de Jesús le invitamos a que se ponga de pie por favor y cantemos con todo el corazón tu voluntad aceptaré tú vamos dile tu voluntad aceptaré tú eres soberano Dios tú sabes lo que me hace falta sabes lo que necesito sólo de ti quiero aprender vamos juntos cantemos enséñame a caminar quiero confiar en ti Señor mi vida quiero que gobiernes no tengo más que ofrecerte acepta hoy todo mi ser en tus manos Señor tómame vamos dile como barro moldea mi ser y todo lo que estorbe de mi vida quitaré haz de mí lo que quieras Señor dile en tus manos en tus manos Señor tómame como barro como barro moldea mi ser y todo lo que estorbe de mi vida quitaré haz de mí haz de mí lo que quieras Señor la última vez dile en tus manos Señor tómame como barro moldea mi ser todo lo que estorbe de mi vida quitaré haz de mí lo que quieras Señor vamos levanta tus manos y dile Señor me has hablado y haz de mí lo que tú quieras yo quiero hacer tu perfecta voluntad sé cuál es y ahí está Señor guardando tu palabra en tus mandamientos Aleluya gracias Señor gracias dale un aplauso fuerte al Señor para hablar a nuestro corazón directamente poderosamente gracias Señor gracias 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 gracias